Capítulo 7 Mirando a Oriente El Islam y China del siglo II al siglo XIII Antes de regresar a Occidente y proseguir la historia del arte en Europa, debemos echar al menos una ojeada a lo que acontecía en otras partes del mundo durante esas centurias de agitación. Resulta interesante ver cómo reaccionaron otras dos grandes religiones ante el problema de las imágenes que tanto se debatió en el espíritu del mundo occidental. La religión del Oriente Medio, que barrió cuanto le había precedido en los siglos VII y VIII, la religión de los conquistadores maometanos de Persia, Mesopotamia, Egipto, el norte de África y España, fue más rigurosa aún que el cristianismo en este aspecto y prohibió absolutamente las imágenes. Pero al arte como tal no se le suprime fácilmente y los artistas de Oriente, a los que no se permitía representar seres humanos, dejaron correr su imaginación en formas decorativas y lineales, creando la más sutil ornamentación de tracería, el arabesco. Si hoy admiramos la capacidad de creación, el equilibrio y la armonía en los esquemas de color de los tapices orientales, lo debemos, a fin de cuentas, a Mahoma, quien alejó el espíritu del artista de los objetos del mundo real, para impulsarlo hacia el maravilloso mundo de las líneas y los colores. Algunas sectas maometanas posteriores fueron menos estrictas en su interpretación del repudio de las imágenes, permitiendo que se representaran figuras en tanto que ellas no tuvieran ningún significado religioso. Las ilustraciones para novelas, historias y fábulas realizadas en Persia a partir del siglo XIV y también posteriormente en la India, bajo gobernantes maometanos, los mogoles, muestran cuánto habían aprendido los artistas de esos países de la disciplina que les redujo a dibujar formas lineales. Esta escena a la luz de la luna en un jardín, de una novela persa del siglo XV, constituye un ejemplo perfecto de esa maravillosa habilidad. Parece un tapiz que haya adquirido vida en un mundo de cuento de hadas. En él hay tan escasa ilusión de realidad como en el arte bizantino, incluso menos. Carece de escorzos, no intenta mostrarnos la luz y la sombra, ni la estructura del cuerpo. Las figuras y las plantas parece casi que hayan sido recortadas en papeles de colores para distribuirlas después sobre la página, formando un conjunto perfecto. Pero por ello mismo, las ilustraciones encajan aún mejor en el libro que si el artista se hubiera propuesto crear la ilusión de una escena real. Podemos leer en páginas semejantes casi como leemos en un texto. Es posible seguir con la mirada desde el héroe que se halla en pie, con los brazos cruzados en la zona de la derecha, hasta la heroína que se acerca a él y dejar que nuestra imaginación vague por el bello jardín nocturno. La intromisión de la religión en el arte fue aún mayor en China. Sabemos muy poco acerca de los comienzos del arte chino, salvo que los hombres de aquel país fueron muy expertos en el arte de fundir el bronce desde épocas muy remotas y que algunas de las vasijas de bronce utilizadas en los templos antiguos se remontan al primer milenio antes de Jesucristo. Hay quienes dicen que son aún más antiguas. Nuestras referencias de la pintura y la escultura chinas, sin embargo, no son tan remotas. En los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a Jesucristo, los chinos adoptaron costumbres funerarias semejantes a las de los egipcios y en sus cámaras mortuorias, como en las de estos últimos, existe cierto número de escenas que reflejan la vida y los usos de aquellos lejanos días. En aquella época ya se había desarrollado mucho de lo que actualmente consideramos como típico del arte chino. Los artistas chinos no eran tan aficionados como los egipcios a las formas angulares, rígidas y preferían las curvas sinuosas. Cuando tenían que representar un caballo encabritado, parecían sacarlo de cierto número de formas redondeadas e ininterrumpidas. Y lo mismo podemos observar en la escultura china, que parece girar y entrelazarse sin que, no obstante, pierda su solidez y su firmeza. Algunos de los más importantes maestros chinos parecen haber tenido un criterio acerca del valor del arte, análogo al sostenido por el papa Gregorio el Grande. Consideraban el arte como un medio para recordar al pueblo los grandes ejemplos de virtud de las edades doradas del pasado. Uno de los libros rollo ilustrados más antiguos que se conservan consiste en una colección de célebres ejemplos de damas virtuosas escrito conforme al espíritu de Confucio. Se dice que se remonta al pintor Ku Kai-chi, que vivió en el siglo IV de nuestra era. Uno de sus dibujos más notables muestra a un marido acusando injustamente a su mujer y posee toda la nobleza y dignidad que relacionamos con el arte chino. Es tan claro en sus gestos y disposición como puede esperarse de un cuadro que también se propone introducir una lección en el hogar. Muestra, además, que el artista chino había dominado el difícil arte de representar el movimiento. No hay nada rígido en esta obra china primitiva porque la predilección por las líneas onduladas confiere un sentido de movimiento a toda la escena. Pero el impulso más importante que el arte chino recibió había de venirle probablemente de otra influencia religiosa, la del budismo. Los monjes y ascetas del círculo de Buda fueron representados en estatuas asombrosamente llenas de vida. Una vez más observamos los trazos curvilíneos de la forma de las orejas, los labios o las mejillas, pero sin que falseen las formas reales, únicamente trabándolas entre sí. Advertimos que una obra semejante no es casual, sino que cada cosa está en su sitio contribuyendo al efecto del conjunto. El antiguo principio de las máscaras primitivas es válido incluso para una representación tan convincente del rostro humano. El budismo influyó sobre el arte chino, no solamente al proporcionar a los artistas nuevas tareas, sino introduciendo un concepto completamente nuevo de la pintura, una consideración tal para los logros artísticos como nunca existió en la Grecia Antigua o en la Europa anterior a la época del Renacimiento. Los chinos fueron los primeros que no consideraron el arte de pintar como una tarea servil, sino que colocaron al pintor al mismo nivel que al poeta inspirado. La religión de Oriente enseñaba que no existía nada tan importante como la bien ordenada meditación. Meditación significa pensamiento profundo. Meditar es pensar y reflexionar acerca de la misma verdad sagrada durante muchas horas, fijar una idea en el espíritu y contemplarla desde todos los lados sin apartarse de ella. Para los orientales es una especie de ejercicio mental, al que acostumbran a dar más importancia todavía de la que nosotros damos al ejercicio físico o al deporte. Algunos monjes meditaban sobre simples palabras, dándoles vueltas en sus mentes, sentados durante días enteros, y escuchaban el silencio que precede y sigue a la sílaba sagrada. Otros meditaban pensando en las cosas naturales, el agua, por ejemplo, acerca de lo que podemos aprender de ella, que tan humilde cede y sin embargo consume a la sólida roca, cuán clara, fría y fugaz es y da vida al campo sediento, o sobre las montañas que, siendo recias y señoreales, son tan bondadosas que permiten a los árboles crecer sobre ellas. Tal vez por ello el arte religioso chino llegó a ser empleado menos para referir las leyendas de Buda y de los maestros chinos por la enseñanza de una doctrina particular, como se empleó el arte cristiano en la Edad Media, que como una ayuda para la práctica de la meditación. Artistas devotos empezaron a pintar el agua y las montañas con espíritu reverente, no para enseñar una lección determinada ni con un fin puramente decorativos, sino para suministrar puntos de apoyo a un pensamiento profundo, a la meditación. Sus pinturas sobre rollos de seda fueron guardadas en estuches preciosos y sólo eran desenrolladas en momentos apacibles para ser contempladas y meditadas al modo como se abre un libro de poesía y se lee y relee un hermoso verso. Ese es el propósito que anima a los más excelentes paisajes chinos de los siglos XII y XIII. No es fácil para nosotros adaptarnos a este estado de ánimo, porque somos europeos inquietos, con poca paciencia y con conocimiento de la técnica de la meditación, no mayor supongo que el que los chinos antiguos tuvieran de la técnica de la educación física. Pero si contemplamos prolongada y atentamente una pintura como la de esta figura, tal vez empezaremos a experimentar algo del espíritu con que fue realizada y del elevado fin a que servía. No debemos, naturalmente, esperar la configuración de un paisaje real. Los artistas chinos no salían al aire libre para situarse frente a algún tema y esbozarlo. Muy al contrario, incluso aprendían su arte mediante un extraño método de meditación y concentración que empezaba por adiestrarles en cómo pintar pinos, cómo pintar rocas, cómo pintar nubes, estudiando no la naturaleza sino las obras de los maestros famosos. Solamente cuando ya habían adquirido a fondo esa destreza se ponían en camino y contemplaban la hermosura de la naturaleza para captar el estado de ánimo del paisaje. Al regresar a su casa trataban de recordar esos estados de ánimo coordinando sus imágenes de pinos, rocas y nubes de modo muy semejante a cómo el poeta puede reunir un cierto número de imágenes que se le hayan presentado en su mente durante el curso de un paseo. La ambición de esos maestros chinos era adquirir tan facilidad en el manejo del pincel y la tinta que pudieran escribir sus visiones mientras se hallaba fresca todavía su inspiración. Con frecuencia anotaban unos cuantos versos y realizaban la pintura en el mismo rollo de seda. Los chinos, por tanto, consideran infantil buscar detalles en los cuadros y compararlos después con los del mundo real. Prefieren encontrar en ellos las huellas visibles del entusiasmo del artista. Puede no ser fácil para nosotros apreciar la osadía de esas obras tales como las de esta figura consistente tan solo en algunas formas vagas de cumbres montañosas emergiendo por entre las nubes pero de experimentar algo del respeto que él debió sentir ante esas cumbres majestuosas podemos al menos alcanzar un atisbo de lo que los chinos valoran superlativamente en el arte. A nosotros nos resulta más fácil admirar la misma destreza y concentración en temas más familiares. Esta pintura de tres peces en un estanque nos da una idea de la paciente observación que debió emplear el artista en el estudio de su sencillo tema y de la facilidad y maestría con que lo plasmó al ponerse a ejecutar su obra. Nuevamente observamos cuán aficionados eran los artistas chinos a las curvas graciosas y cómo sabían explotar sus efectos para dar la sensación de movimiento sin organizar la composición rígidamente. Hay algo maravilloso en esa limitación del arte chino en esa deliberada sujeción a unos cuantos temas sencillos de la naturaleza pero casi no hace falta decir que tal concepto de la pintura también tiene sus peligros. Con el paso del tiempo casi cada tipo de pincelada con que se podía pintar una caña de bambú o una áspera roca fue conservado y clasificado tradicionalmente y fue tan grande la admiración por las obras del pasado que los artistas cada vez se aventuraron menos a confiar en su propia inspiración o en su intuición. Los criterios acerca de la pintura se mantuvieron muy altos a través de los siglos subsiguientes tanto en China como en el Japón que adoptó las concepciones chinas pero el arte se fue convirtiendo cada vez más en una especie de gracioso y primoroso juego que perdió mucho de su interés. Solamente tras un nuevo contacto con las producciones del arte occidental en el siglo XVIII fue cuando los artistas japoneses se arriesgaron a aplicar los métodos occidentales a temas nuevos. Ya veremos cuán fructíferos resultaron también esos experimentos para Occidente cuando fueron conocidos por primera vez.